Muy buenos días, soy Rafael Fernández de Castro, soy el director del Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California-San Diego y a nombre del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales y del Universal y un grupo de periódicos de la República Mexicana, El Debate, El Siglo de Torreón, El Siglo de Durango, El Informador, El Diario de Yucatán, El Pulso de San Luis, La Crónica de California, Frontera de Tijuana y El Imparcial de Sonora. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar, a esta conferencia justamente sobre cómo la guerra en Ucrania, cómo la invasión rusa en Ucrania está afectando las fronteras de México y el refugio, la situación del refugio en México, evidentemente está muy alto, México se ha convertido en uno de los países del mundo en que más personas buscan refugio y asilo y tenemos un panel de lujo que lo va a introducir justamente el doctor Sergio Alcocer, el presidente del COMEX. Me da mucho gusto, como siempre, hacer este webinar con el COMEX y lo hacemos, como ustedes saben, todos los segundos viernes de mes y así es que le paso la palabra al doctor Sergio Alcocer. Adelante, Sergio, por favor. Muchas gracias, Rafael. Muy buenos días. Gracias por la presentación y pues para mí es un placer presentar a quienes nos acompañan el día de hoy para discutir el tema que ha señalado Rafael. En primer momento presento a la doctora Elisa Ortega, ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que cuenta con un grado de licenciatura del Instituto Tecnológico Autónomo de México y grados de maestría y doctorado por la Universidad Carlos III de Madrid. Actualmente está haciendo una instancia de investigación en Filadelfia, en la Universidad Temple. Ella trabaja como parte de sus líneas de investigación, el tema de asilo, refugiados y inmigración forzada. De hecho, recientemente escribió un libro editado por la UNAM que hubió título Es el asilo como derecho en disputa en México, la raza y la clase como dispositivos de exclusión. Es además profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, doctora Ortega Elisa. Mucho gusto, muchas gracias por acompañarnos. Igualmente presento a Ana Saiz Valenzuela, quien es directora general de Sin Fronteras, una organización de la sociedad civil. Si bien ella se ha desempeñado en el pasado como asesora de la presidencia del Consejo General del INE, particularmente de su consejero presidente, Lorenzo Córdoba, y ha participado igualmente en otras instituciones como el Instituto de Estudios y Divulgación sobre la Migración, así como también ha sido secretaria técnica del Comité Ciudadano de diversos proyectos relacionados con la migración. Así es que muy bienvenida, Ana, en esta ocasión por acompañarnos y por transmitiros la enorme experiencia que tienes en el campo en este tema de la migración los refugiados. Y por eso también es un privilegio que nos acompañe Andrés Ramírez Silva, quien es economista de la Facultad de Economía de la UNAM con una maestría en Sociología Rural por la Universidad Autónoma de Chapingo y estudios de doctorado por la propia Facultad de Economía de la Universidad Nacional, donde es catedrático, lo ha sido también de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma de Chapingo, en donde fue director del Departamento de Sociología Rural. Andrés ha trabajado en la comisión, como alto comisionado en las Naciones Unidas para Refugiados, como funcionario dentro de esta oficina, y actualmente es el coordinador general de la Comar, donde ha impulsado diversas modificaciones y participación de México en el marco internacional integral, perdón, regional de protección y soluciones. Andrés, muchísimas gracias, un privilegio tenerte, y bueno, pues adelante, Rafael. Gracias, Sergio. Miren, yo empezaría comentando lo siguiente, Sergio. Nuestro país, nosotros vivimos en la frontera de la Universidad de California, San Diego, está literalmente a veinticinco millas de la frontera de Tijuana, y lo que les quiero decir a todos ustedes y compartiros todos ustedes, y es como que la premisa de este seminario, es que la frontera de Estados Unidos y la frontera sur mexicana está literalmente conectada con el bienestar del mundo, con el bienestar particularmente del hemisferio. Si hay problemas, por ejemplo, ahorita los colombianos están nerviosos por su elección, han llegado muchos colombianos a Tijuana, y no se diga, evidentemente, la semana pasada, por ejemplo, y íbamos a preguntarle ahorita a Elisa, llegaron a Tijuana, al aeropuerto de Tijuana, aproximadamente tres mil ucranianos. Han llegado desde hace muchos meses, siempre llegan doscientos o trescientos rusos, tenemos, hay una llegada constante de rusos, pero ahí hay un termómetro muy importante. Entonces, empezamos contigo, Elisa Ortega. Si nos puedes compartir, digamos, hay una de las, de los más terribles, yo diría, impactos de esta invasión de Rusia, ha sido justamente la salida de los ocranianos, el desplazamiento interno y el desplazamiento hacia el exterior. Entonces, si nos puedes compartir tus números, tu análisis, y después seguiremos justamente con Dante Ramírez, que por cierto, Andrés, muchas gracias por estar con nosotros, eres un funcionario, yo así lo pongo en tron, siempre que te invitamos, si tienes tiempo, estás con nosotros. Gracias por compartir realmente tu, tu, tu conocimiento, y que hagas justamente de la Comar, un lugar abierto, que, que compartas tanto tus cifras, y también Ana Saez, no se diga, por ser una gran aliada, tanto del COMEXI, como del Centro de Estudios Medios de Estados Unidos, de la Universidad de California, en San Diego. Adelante, Elisa Ortega, por favor, y gracias por aceptarnos la invitación. Muchas gracias, buenos días a todas y a todos, saludo también a mis colegas. Les voy a compartir brevemente algunos datos para poner en contexto el desplazamiento forzado de ucranianos en el conflicto armado. Veamos primeramente el total de refugiados ucranianos en países vecinos. Vemos que al día de ayer, según cifras del ACNUR, hay 4 millones 722 mil 469 ucranianos desplazados de manera forzada a países vecinos. ¿Cuáles son estos países? Polonia, Rumanía, Hungría, Moldavia, Rusia, Eslovaquia y Bielorrusia. A esto además hay que sumar 7.1 millones de desplazados internos dentro de la propia Ucrania. Estas cifras, como entenderán, cambian rápidamente, son dinámicas y cambian día con día. Ahora pasemos a ver la respuesta de la Unión Europea de manera muy panorámica. Se puede decir que ha habido solidaridad con Ucrania. Desde el 27 de febrero, la Unión acordó acoger a los refugiados ucranianos durante tres años sin que soliciten asilo. También el 3 de marzo se emitió la directiva de protección temporal que permite que los refugiados ucranianos no tengan que pasar por el procedimiento estándar de asilo en la Unión. Y en general se puede señalar que los ucranianos han podido viajar a los países de Europa sin visa y se les ha permitido permanecer en esos países hasta 90 días sin que tengan un permiso especial. ¿Para qué? Para que vean opciones de residencia o permisos a largo plazo, como permisos de trabajo o de estudio. Hay otros países, sin embargo, que sí les han pedido solicitar un visado en aras de pedir asilo, por ejemplo, en el Reino Unido, donde además se ha puesto un esquema de reunificación familiar para personas ucranianas que tengan familiares, sea directos o indirectos, viviendo como residentes en el Reino Unido. En general, lo que se les ha dicho a los desplazados ucranianos en los países europeos es que no pidan asilo, sino que busquen opciones de estancia a largo plazo en este tiempo que tienen permiso de permanecer sin permisos, como opciones de largo plazo. Pasemos ahora a la respuesta de Estados Unidos. La respuesta ha sido positiva, ¿no? Se ha dado acogida a los refugiados ucranianos. El presidente Biden anunció desde el 25 de marzo en Bruselas que Estados Unidos recibiría 100 mil refugiados ucranianos de los 125 mil que tiene de tope la administración para este año fiscal. ¿Cuál es la única opción viable que tiene Estados Unidos para procesar esta cantidad de refugiados ucranianos? Pues que pasen por México, ¿no? Sabemos que las citas en los consulados de Estados Unidos y en Europa son escasas y el reasentamiento de refugiados desde el viejo continente lleva tiempo. Entonces, México ha sido la ruta de acceso a Estados Unidos para los ucranianos. Entonces, imágenes que hemos visto en estos últimos días han sido, por ejemplo, en Tijuana, en el albergue de la unidad deportiva Benito Juárez. Hemos visto a ucranianos esperar su turno para cruzar Estados Unidos y recibir la protección internacional que les ofreció el presidente Biden. ¿Cómo han llegado a México? Han llegado a través de la vía aérea, a través de los aeropuertos en Cancún y del sureste mexicano y también de la ciudad de México. Entonces, Tijuana, lo que hemos visto es que se ha convertido repentinamente en una última parada para estos ucranianos que buscan asilo o protección internacional en Estados Unidos. Al 2 de abril había cerca de 3 mil ucranianos en Tijuana y se estima que a diario arriban grupos de entre 150 y 170 personas con cifras digamos moderadas, ¿no? También sabemos que hay mucha población joven y cerca del 30% son niñas, niños y adolescentes. Esta llegada de ucranianos, hay que señalarlo, se produce cuando la administración de Biden se prepara para una llegada mucho mayor de solicitantes de asilo cuando los límites al asilo relacionados con la pandemia por COVID-19 para todas las nacionalidades finalicen este 23 de mayo. Esto lo anunció el CDC el 1 de abril. Entonces, va a terminar, según han anunciado, una política sanitaria que ha fungido como instrumento de exclusión y control migratorio, desde mi perspectiva, para quienes buscaron protección internacional en Estados Unidos durante la pandemia. Sabemos que esta política está vigente desde marzo de 2020 y Estados Unidos ha utilizado como fundamento el título 42, que hace referencia a la Ley General de Salud adoptada en 1944 para suspender los derechos de solicitar asilo bajo la Ley de Refugiados Estadounidense y la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y el Protocolo del 67, del cual Estados Unidos es parte. Mientras tanto, ¿cuál ha sido la situación para otras poblaciones? Vemos que familias mexicanas, haitianas y centroamericanas llevan ya casi dos años esperando poder acceder al procedimiento de asilo en Estados Unidos. Estas son algunas imágenes, y con esto concluyo, de cómo ha sido la búsqueda de asilo en la frontera sur de Estados Unidos en tiempos de COVID-19. Del lado derecho tenemos a los haitianos, ¿no? En esta crisis de haitianos del año pasado, de septiembre del año pasado, y del lado izquierdo tenemos de un lado los protocolos de protección al migrante y la situación en el muro fronterizo, especialmente en la ciudad de Tijuana. Con esto lo dejo para poder dar paso a mis demás colegas y entablar más tarde un diálogo. Gracias. Muchísimas gracias. Me parece que es muy claro tu apreciación de los lujos. Gracias, Elisa. Andrés Ramírez, tenemos un sistema de refugio en México ya muy exigido. Bueno, ¿cómo están afectando a los ucranianos? Y si nos puedes compartir con nosotros, Andrés, ¿qué tantas solicitudes tienes y cómo se están procesando? ¿Y cómo sientes que Ucrania está afectando, digamos, al sistema mexicano de refugio? Muchísimas gracias. Un saludo a Rafael, a Sergio y a las compañeras de panel, Elisa y Ana. Bueno, en realidad, en todos los años se ha venido dando un incremento sostenido del número de personas que solicitan la condición de refugiado en México y el año pasado pues se rompió la marca histórica. México se convirtió en el tercer país de asilo a nivel mundial después de los Estados Unidos y Alemania y además no solamente en términos de la cantidad sino en términos de la diversidad de las nacionalidades que provenían de los cinco continentes. Llegamos a tener al final del año pasado 110 nacionalidades. Este año solamente al término de marzo ya tenemos solicitantes de la condición de refugiado de 85 nacionalidades y hay que decir además que también de todos los continentes y que como característica principal estamos teniendo muchas personas llegando también del continente africano, particularmente los senegaleses y los angolanos. Es muy importante decir que sin embargo con la situación del conflicto de Ucrania pues nosotros podríamos tener un impacto. No es tanto el impacto en términos del número de personas ucranianas que lleguen a nuestro país a solicitar la condición de refugiado. Primero que nada por la lejanía pero además porque los Estados Unidos y efectivamente como acaba de presentar Elisa en la cumbre de los siete Biden hizo el anuncio de que podrían acoger los Estados Unidos del orden de 100 mil personas refugiadas de origen ucraniano en los Estados Unidos. Entonces claramente los ucranianos que vienen hacia este continente vienen con el objetivo de entrar hacia los Estados Unidos más que venir a México. Además hay que decir que hay también los Estados Unidos es el país hasta el año 2019 se vino incrementando notablemente una especie de diáspora ucraniana que es bastante grande del orden de más de 6 millones de ucranianos a nivel mundial más allá de la propia guerra y que en los Estados Unidos después de Rusia es el país del mundo donde más ucranianos hay como 414 mil ucranianos más allá de la guerra y en México hay solamente 714 ucranianos como la colonia ucraniana en México. Luego entonces es claro que el imán de atracción básico en este continente pues son los Estados Unidos y en ese sentido no es tanto por el número que nosotros estamos pensando que habrá un impacto. Inclusive podemos decir que sí ha habido un incremento de cierta significación pero todo es relativo tanto de rusos como ucranianos pero por ejemplo de rusos llegaron siempre números muy pequeños del orden de 8 o 10 personas. El año que más llegó en los años pasados fue en el año 2019 que tuvimos 26 solicitantes de la comisión de refugiados rusos pero ahora tan solo en los tres primeros meses del año tuvimos 54 solicitantes rusos y en solo esta primera semana de abril ya tenemos 19 adicionales lo que significa que tenemos 77 solicitantes de la comisión de refugiados rusos muy pocos pero muchísimo más que lo que tuvimos en todos los años anteriores. De los ucranianos se da una situación similar nosotros tuvimos generalmente números pequeños entre dos, tres, cuatro personas en los años anteriores. Los años que más tuvimos fue cuando tuvimos el conflicto entre Rusia y Ucrania de 2014 en el cuando la anexión de Crimea y el conflicto con la región de Donbass en donde tuvimos en el 14 nueve solicitantes ucranianos y siete en el 2015. Sin embargo ahora en el año 2022 en los tres primeros meses tuvimos 32 solicitantes ucranianos y sin embargo en lo que va de este de este mes de abril o sea la primera semana ya tuvimos 24 o sea 24 más 32 tenemos un total de 56 solicitantes ucranianos que es bastante más que los que tuvimos a lo largo de todos los ocho años anteriores. Entonces si bien es cierto los números son pequeños pues son números mucho más grandes y muy significativamente más grandes que los que tuvimos a lo largo de los años anteriores. Sí efectivamente pensamos que va a haber un impacto pero este impacto creemos que va a ser básicamente por el tema de muy posible reducción de recursos de los Estados Unidos al ACNUR. Ya empezamos a tener algunas expresiones en ese sentido y que si el ACNUR reduce obviamente las operaciones que tiene este país pues de alguna manera tendrá una afectación para la Comar y que pudiera tener también algún tipo de efecto en disminuir algunos de los apoyos que el ACNUR nos está dando a nosotros en nuestras operaciones humanitarias. Este año hemos tenido un incremento a pesar de que tuvimos la marca histórica en el año pasado de 131 mil solicitantes de la condición de refugiado de las 110 nacionalidades a la que hace referencia. Este año solamente en los tres primeros meses ya tuvimos un incremento 31% con respecto al primer trimestre del año 2021. Así es que sí estamos teniendo una situación sumamente complicada no tanto por los supranianos sino por las diversas nacionalidades especialmente los hondureños que siguen en primer lugar siguen llegando con cierta significación los haitianos que ahora están en segundo lugar pero si les agregamos a los brasileños y a los chilenos que son todos hijos de haitianos a los haitianos tenemos con que brasileños más haitianos más chilenos son un número mayor que lo que son los hondureños. Así es que sí estamos teniendo ese ese problema complicado para este año y lo de los ucranianos más que nada impactará a pesar de que sí pensamos que van a seguir incrementando los números pero no a números muy grandes pero sí impactará sobre todo en términos de nuestra operación si el ACNUR disminuye la contribución muchas gracias ahí lo dejaría muy amables gracias andrés nos están preguntando de del universal como y quiero recordarle a todos ustedes que nos están escuchando que hay hay un botón de preguntas y respuestas que van ello o preguntas y respuestas por favor mándenos preguntas sus comentarios que se los se los pasamos a elisa andrés y a ana los esperamos comentarios y por lo pronto ana aquí hay un una primera pregunta de facebook del universal que preguntan cómo calificarían el desempeño de las autoridades de la secretaria relaciones exteriores frente a esta crisis en las fronteras de méxico ana tú estás sin frontera ayuda legalmente a los migrantes evidentemente por lo que nos está diciendo andrés méxico es ya un país digamos el tercer país con solicitudes de refugio estamos yo te diría aprovechando esa yo así lo veo como una enorme oportunidad de poder pues ser un país digamos con más inmigrantes te lo pondría así no rafa no la estamos aprovechando me da me da mucha pena decirlo pero tendríamos que estar mucho más dispuestos las autoridades mucho más diligentes en el sentido de además de la comar ofrecer muchas vías de regularización migratoria y es lo que vemos muy detenido sobre todo para este tipo de poblaciones como decía este andrés tal vez a la población de origen haitiano que probablemente fuera mucho más sencillo que tuvieran manera de regularizarse por la vía de migratoria en lugar de seguir digamos tramitando a través del sistema de asilo entonces creo que es es una oportunidad desaprovechada y a mí me gustaría irme a platicar un poquito a lo particular porque como así como tú ves la el termómetro en la frontera norte para nosotros en sin fronteras es un termómetro ver lo que nos pregunta la gente y el tipo de casos que nos llegan entonces por ejemplo yo quisiera platicar tres casos en particular en 2018 llegó el señor de desde oblas que está en los límites de rusia y ucrania y él justamente tiene la situación como muchos otros nacionales de ucrania tienen una doble nacionalidad porque tiene alrededor de 33 años y entonces él es ingeniero en computación y justamente declara ser perseguido por el gobierno ruso estuvo 18 días detenido en una estación migratoria y está tramitando su solicitud de asilo por ejemplo tenemos el caso de las hermanas m que son dos bailarinas que son hijas de un militar ruso pero su madre es ucraniana esto es una situación también frecuente y precisamente declararon estar también perseguidas por el gobierno ruso por ejemplo el caso del señor o que es un ex militar de 29 años que en 2019 llegó a solicitar asilo y no tuvo la posibilidad de demostrar su persecución directa y entonces ahorita está su caso en en una apelación digámoslo así y es interesante porque esto refleja también pues la naturaleza humana él tiene una prometida norteamericana por ejemplo no entonces con esto lo que les quiero decir es que para muchas de estas personas tal vez ni saben que es la otan ni les o sea viven en una zona que está justamente en este tipo de conflicto y están viendo amenazada lo más preciado para estas personas que puede ser pues sus hijitos su vida sus mascotas su trabajo la afectación de la vida cotidiana y entonces más allá de pensar en el asilo como esta figura de protección política y demás si tenemos que pensarlo a partir del estatuto de protección para refugiados y esto es justamente la medida que toma la unión europea con esta directiva que es una medida que nace digamos con el conflicto de yugoslavia y se adopta de nuevo en este momento y es algo que yo creo que en méxico tenemos que tener en mente tienen que tener las autoridades tanto migratorias como la las autoridades de comán encabezadas por andrés que es que es ahí la importancia de la del análisis individualizado de casos porque no podemos generalizarlo como todos son todos los rusos digamos no pueden obtener protección y muchas veces el caso de personas dedicadas a las tecnologías de la información estas personas con muchos conocimientos técnicos y tal vez mucha información pueden ser un blanco para las autoridades rusas entonces yo quiero este un poquito cerrar mi parte citando a es de plana alexievich que está en esta misma situación ella es una premio nobel bielorrusa de madre ucraniana y que justamente relata en un periódico recientemente este temor por estar consultando un médico a través de un intérprete y le dice sabes mi padre es bielorruso y mi madre es ucraniana y yo soy de bielorrusia pero apoyo totalmente a los ucranianos en esta lucha es muy difícil de decir y muy difícil de vivir con esto pero creo que no es necesario deshacerse de una culpa si no puedo hacer nada no tengo la culpa de nada y no creo que la culpa nos hace más abiertos al dolor que otras personas entonces con esto dejándolo en casos particulares este hasta ahí dejaría mi primera intervención muchas gracias rafa gracias ana sergio al coser hay preguntas pero hay muy interesantes quieres leer alguna quieres hacer alguna pregunta tú mismo alguna sí como no creo que la pregunta que hace jeremy 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 hobbs quien quien es a la lista en el reino de unido en la oficina de relaciones exteriores del reino unido entiendo que está conectado desde londres por lo que veo es pregunta cuál ha sido la reacción del público mexicano de la gente en méxico de la población mexicana frente a la crisis en ucrania específicamente la llegada de los refugiados ucranianos y esto yo lo empataría con una pregunta sobre si no se corre el riesgo se está corriendo el riesgo de que se estigmaticen a unos y a otros en donde a los ucranianos dado que son las víctimas de la invasión pues se les reciba como la mayor simpatía y aquellos que también son expulsados por la guerra pero que resultan ser rusos pues se les reciba no con tantos brazos abiertos como se les puede recibir a los ucranianos si hay algún tema que se haya percibido en ese en ese sentido que me parece además un tema muy delicado elisa quieres y yo creo que este tema de la estigmatización que señala sergio es muy muy importante no solamente en relación con los rusos porque tenemos noticia de muchos rusos que están queriendo ser reclutados en el ejército y no están de acuerdo con ello ni están de acuerdo con la causa rusa y también están en necesidades de protección internacional no entonces sí estamos viendo eso por un lado y en el caso específico de méxico también se tiende a estigmatizar a otro tipo de poblaciones con necesidades de protección internacional léanse haitianos centroamericanos no recordemos lo que pasó cuando las caravanas migrantes que iniciaron a fines de dos mil dieciocho no está esta estigmatización que se hace a esta señora de centroamérica que no quería comer frijoles este vamos o sea la sociedad mexicana tiene mucho este doble rasero para medir o ver a las población a las poblaciones necesitadas no hace no muchos días escuché una noticia de que había ahí por ahí algunos niños que se habían integrado a algunas escuelas en tijuana algunos niños de de ucrania y digamos el tono de la nota era casi como si estuvieran haciendo un intercambio un intercambio en las escuelas de tijuana un intercambio cultural y se se resaltaba el tema que estos niños sabían inglés y que iba a ser benífico benéfico perdón y prolífico para los niños tijuanenses vamos o sea este acento que se da en relación con unas poblaciones a comparación de otras como por ejemplo haitianos centroamericanos me parece grave y va en detrimento de personas como por un lado los rusos no pero ya aquí en en el caso mexicano de estas otras poblaciones que llevamos años trabajando con ellas y viéndolas cruzar por nuestro país no como centroamérica y y haití o venezuela no es también aunque en en menor medida. Andrés. Adelante Sergio. No habrá visto esto seguramente en el campo y yo nomás son una referencia no tiene exactamente que ver esto pero al mismo tiempo es parte de este doble rasero que menciona elisa hace muchos años leí una encuesta de la Secretaría de Educación Pública sobre cómo que opinaban los niños de escuelas secundarias de sus compañeros y qué opinaban de los compañeros cuando tenían un diferente color de piel y y había un profundo racismo digamos en México frente a un mexicano de color distinto de piel quiero no quiero imaginarme qué estaría pasando o qué está pasando con una persona además que no es mexicana independientemente además ahora del color de piel sino como se menciona con una cultura distinta con un lenguaje diferente un idioma distinto entonces en fin imagino que esto estará siendo un tema delicado. Adelante Andrés. Sí gracias. Sí yo creo que este elemento es un elemento muy importante desafortunadamente es un tema que se da a nivel mundial o sea claramente la política que se desarrolla en Europa es también de doble rasero con toda claridad y no solamente a nivel de la población sino que muchas veces de las propias autoridades hay una crítica muy fuerte por ejemplo en la forma en la que se les trató a los ucranianos lo cual es excelente o sea de ninguna manera hay que criticar eso sino el por qué no se dio la misma política con respecto de los sirios con respecto de los iraquianos con respecto de las personas del áfrica subsahariana respecto de los afganos lo mismo en los eeuu el hecho de que pues se hace todo este pledge para los 100 mil personas refugiadas y a diferencia de ello pues no es lo mismo que ocurre con el caso de los haitianos los centroamericanos y demás y esto es un elemento tan importante que justamente nosotros en tomar y sí siento estoy de acuerdo en que muchas opiniones y muchas de las población mexicana hay sectores que tienen una política de doble rasero y hay discriminación pero acá en la comar hacemos mucho énfasis que para nosotros no hay diferencias sean rojos azules o amarillos acá no importa si sean ucranianos sean rusos sean haitianos sea donde sea nosotros tenemos que darle libre acceso a las personas y todos tienen que tener el mismo trato eso me parece muy importante y qué bueno que se hace esa reflexión y esa pregunta ana tú evidentemente tú estás en el terreno platícanos bueno pues es muy interesante ver las reacciones de las personas y en efecto yo creo que pasan mucho por una cuestión racial de discriminación racial a la gente le angustia este por ejemplo el sufrimiento de mujeres afganas pero cuesta trabajo ver a las haitianas para muchas personas no no sé por qué razón porque no no lo hemos este no no es sencillo de procesar creo que si hay pasa por por esta parte racial creo que los medios tienen mucho que ver o sea el angustia que le genera a la gente el conflicto de ucrania que si es angustioso es tremendo yo creo que se contagian en poblaciones y tal vez no es de la misma manera en la que se retrata el los problemas tal vez de centroamérica de venezuela y entonces hay un un entendimiento diferente y como que se olvida que lo que está en el centro es la dignidad humana y es el derecho al asilo como un derecho humano a solicitar asilo y que debe aplicarse por los estados nacionales con un ahora sí que como el velo de la ignorancia del que habla john rolls o sea tiene que que aplicarse de una manera imparcial los estándares de la ley y y por eso me pareció interesante compartir estos casos al principio porque la raya es muy difícil de situar incluso tú eres ruso tú eres ucraniano pues muchos tienen la doble o sea es muy difícil por eso es importante esta aplicación basada en el respeto de la ley de los derechos humanos y protocolos estrictos que no estén contaminados por perfilamientos raciales o prejuicios gracias ana sergio algún comentario yo te quiero preguntar a ti andrés y y alisa ayúdame tú también andrés cómo ayudamos desde la academia de la sociedad civil a la comar claramente tú sabes de esos temas trabajaste en el actúr muchos años este pero si así hay una oportunidad ahorita para que estos rusos se pudieran quedar o sea no nos sobran eh gentes en este men en en tecnologías eh me parece digamos que evidentemente el destino final de muchos de estos ciento treinta mil refugiados es eeuu pero se van a quedar unos unos meses unos años en méxico cómo hacemos para que mejor se integren cómo te ayudamos andrés este qué necesitas y elisa ayúdanos también con esto sergio adelante algún comentario sergio alguna otra pregunta es muy interesante la pregunta de la posibilidad de integrar a estos migrantes al trabajo y entiendo que el acnur y ustedes han venido hecho haciendo un trabajo muy interesante de de incorporar y esto pues desincentiva también la migración porque hacia los eeuu porque ven oportunidades en méxico y si además son personas que tienen un nivel de preparación distinta o que complementa las capacidades en méxico pues con mayor razón es un incentivo atractivo para que méxico pueda eh promover una integración eh laboral sería sería interesante conocer qué cuál es la experiencia en esto eh y un poco también la en la pregunta que decía rafael cómo podemos nosotros llamar la atención hacia necesidades que la comar pueda tener en términos de recursos presupuesto y apoyo para que pues esto se se reconozca como tal y haya una respuesta favorable eh o sea que a favor de la de la comer elisa eh tú que agregas eh y ahorita le ha pasado la palabra claramente tú eres un especialista en el tema del refugio de la ley que agregas eh eh cómo hacemos creo que hay una gran ventana de oportunidad para méxico hay muchos problemas en el mundo pero la verdad es que la situación geográfica de méxico en este sentido pues mira si algo ha hecho eeuu lo que es es justamente la migración eh por eso es el por eso es tan terrible el trumpismo es decir si la si Estados Unidos tiene las universidades que tiene y en esta universidad de California hay los científicos que hay es por los migrantes eh ¿Qué nos platicas Elisa? Bueno eh primero me gustaría eh recalcar el hecho que la migración y también los refugiados siempre traen riqueza eh cultural económica a los países de acogida ¿No? Eso es algo que hemos visto a lo largo de la historia bien lo dice Rafael Estados Unidos, Canadá son países creados a través de la migración ¿No? Tenemos el ejemplo de otros donde la migración ha sido muy importante quizá no al punto como Estados Unidos, Australia o Canadá pero si la migración no serían los países que son ahora pensemos en Reino Unido, en Francia, en Alemania ¿No? U otros de mucha más reciente migración como España o Italia donde realmente reconocer y que y ver en México ahorita esta área de oportunidad eh de la migración y dejar de pensar la migración como un problema como un problema sea migración económica sea eh flujos mixtos sean estas personas con necesidades muy palpables de 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 necesidad internacional eso sería un primer paso eh me parece que en México a lo largo de la historia hemos visto ¿No? De manera cíclica y esto no tiene nada que ver con el con ningún partido político lo hemos visto desde que México es una nación independiente como siempre se ha diferenciado ¿No? Dolorosamente ¿No? A través de la raza y la clase para el acceso de extranjeros a nuestro país ¿No? Vimos por un lado lo que pasó con los españoles del franquismo este y esta acogida que se los dio y la inmensa riqueza que trajeron a nuestro país ¿No? De otro lado vemos eh esta 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 oleada de exiliados del cono sur en la década de los setentas y todas las oportunidades que se les dieron ¿No? En esta época de desarrollo estabilizador en México vamos y todo todo lo que trajeron consigo estos estos exiliados políticos en este caso exiliados políticos ¿No? En en ambos casos sin embargo la respuesta no ha sido igual yo creo que si hay que decirlo con todas sus letras ¿No? ¿No? Se ha hecho una diferencia con base en raza y clase no de ahorita ¿No? Esto esto ya lo traemos arrastrando desde que México es un país independiente y me parece que influye todo el la clasificación racial ¿No? Que que venimos heredando de la colonia. Entonces yo creo que un primer paso también sería hay que fortalecer a la comar hay que fortalecer este gran organismo que encabeza Andrés ¿No? Porque la comar hace milagros realmente ¿No? Cada año vemos y ahora aumenta el número de solicitantes de asilo en México. Cada año vemos eso pero quisiéramos ver eso eh también aumentado consecuentemente en temas de presupuesto ¿No? Para darles digamos las armas presupuestales a Andrés y a su equipo para procesar estas solicitudes de asilo eh para toda la gente que está viendo a México ya no solo como país de tránsito ¿No? Cada vez más como país de destino en Centroamérica Haití podríamos aprovechar todas las capacidades de estas personas ¿No? En el en el mercado de trabajo mexicano y hay que hacer un trabajo de sensibilización muy fuerte también en en la sociedad ¿No? Porque sí la sociedad mexicana de un lado sí tenemos esta parte muy solidaria pero está también la parte racial ¿No? Nos da nos da escozor nos da escozor este pensar en Haití en 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 las maras este tendemos a estigmatizar entonces yo 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 lo dejaría por ahí. Andrés Ana Ana y luego lo vamos con Andrés adelante Ana. Sí, sí, me parece bien. Sí, me parece bien este o todavía le vamos a cargar más después de todo lo sobrecargado que está pero yo quisiera hablar un poco de las barreras diarias que parecen sencillas y complican mucho la integración y y la llegada y y digamos que la gente se puede establecer en México y desarrollar su potencial como es la inscripción de niñitos y niñitas en la escuela muy complicada es también difícil la inclusión al sistema financiero lo hemos trabajado mucho Rafa abrir una cuenta de banco para una persona extranjera incluso con una situación irregular en el país es un martirio y si no puedes hacer eso es difícil que tengas un trabajo formal y es difícil que puedas acceder a una vivienda poder rentar un tipo de vivienda entonces creo que hay que ir destrabando ese tipo de 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 obstáculos que encuentran en la vida diaria que justamente hacen que que uno tenga que responder que no estamos aprovechando esa gran oportunidad que nos puede traer la gente ya sea que llega a nuestro país por la vía de de buscando protección internacional o la vía de de mejores oportunidades económicas entonces creo que tenemos que identificar ese tipo de obstáculos de la de con los que se topan en la vida diaria para poder cambiar este imaginario y un obstáculo que está ahí presente todo el tiempo en el imaginario colectivo es el artículo 33 de la constitución que hace caer una un velo de de sospechosismo sobre cualquier persona extranjera entonces creo que por ahí dejaría como estas dos rutas para para ir aprovechando mejor a tanta gente que podría llegar a nuestro país si definitivamente estoy de acuerdo con lo que comenta elisa y ana yo creo que este es un elemento clave no podemos quedarnos simplemente en el tema de la determinación de la condición de refugiado porque luego después que el tema de la integración que está encerrada en la pregunta que haces tanto tú este rafa y y sergio es fundamental y por ello tenemos que partir de un principio básico este es un tema que trasciende con mucho a la comar es decir y en este sentido cuando preguntas rafa cómo podemos nosotros hacer con nuestros alumnos con los investigadores pues hay que tener un espectro muchísimo más amplio y no creer que la cosa está simplemente limitada a la al órgano que está atendiendo al tema de refugiados por ley es un tema que atañe a a muchas instituciones porque a final de cuentas estamos hablando de de personas y personas implica que en su proceso de integración este proceso es multidimensional y no se limita únicamente a tener un documento de refugiado es algo que va muchísimo más allá de eso y que abarca el aspecto social el aspecto económico el aspecto legal y el aspecto cultural y esta interrelación de aspectos pues tiene que ser abordado no solamente desde la óptica de una sola institución tiene que ser abordado desde las diversas instituciones desde la propia sociedad civil desde absolutamente todos y cada uno de nosotros cualquiera de nosotros pues podemos ser refugiados hay que tener la empatía y la sensibilidad y la solidaridad absolutamente todos y cómo lo hacemos nosotros sin embargo desde la comar como la comar tiene esas grandes limitantes no solamente en términos de su presupuesto como bien ha sido destacado aquí sino que también en términos de sus propias atribuciones la comar sí juega un rol de catalizador y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer a través de establecimiento de mesas interinstitucionales y mesas temáticas con la participación no solamente en las diversas dependencias que tienen que ver directamente con los temas sino que también de organismos internacionales representaciones de la sociedad civil y ya lo hemos establecido no solo en la ciudad de méxico sino en monterrey en tabasco en 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 tuxtla en palenque próximamente en tapachula en próximamente en guadalajara ya también en tijuana ya también en veracruz próximamente en quintana roo porque creemos que ahí es donde tenemos la posibilidad de avanzar en encontrar cuáles son aquellos escollos que limitan la aplicación de política pública y que no puedes tú permitir el acceso a las personas de forma plena a la integración en nuestro país esto que señala ana por ejemplo en tema del banco ha sido uno de los temas recurrentes que estamos discutiendo justamente las mesas temáticas de trabajo porque ahí y además de estas mesas que hemos establecido siempre las coordinan las secretarías del ramo o sea por ejemplo el trabajo pues es coordinado por trabajo y precisión social el tema de la de salud es coordinado por la secretaría de salud el tema de educación por la secretaría de educación y el tema de documentación por renapo que es el tema de identidad y documentación pero nosotros para garantizar que esto avance nos convertimos en la secretaría técnica de absolutamente todas estas mesas temáticas con lo que siempre estamos impulsando que se desarrollen estas reuniones que se desarrolle una 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 agenda un orden del día que efectivamente incluya los aspectos prioritarios y más urgentes y vamos dando pasos afortunadamente si estamos avanzando desafortunadamente hay mucho más por hacer pero solamente unidos con todas estas diversas dependencias con la participación de la sociedad civil y de los organismos internacionales es la única manera en la que podemos hacerlo yo creo también atendiendo a tu pregunta otra vez Rafa con los estudiantes hay mucho que sensibilizarlos en el sentido de que de diversas trincheras hay que tener una tremenda empatía con estas personas que no llegan por gusto no es un viaje de placer es un viaje que antes para haber llegado a ser refugiado pues sufrieron muchísimo en sus propios países y que hubo mucho desplazamiento interno que justamente el hecho de ser refugiado pues ha sido un último recurso porque la pérdida de la patria pues es algo trágico y es algo terrible y es lo que menos quieres tú perder y en el momento que lo pienses porque no te tuvo más remedio y por eso es que no es casual que muchos de los que son refugiados antes tuvieron desplazamientos forzados internos dentro de sus países en dos tres cuatro ocasiones hasta que finalmente no les quedó más remedio y llegar a nuestros países así es que sí creo que es un tema central es un tema que trasciende a la comar y estamos nosotros todo el tiempo haciendo énfasis en esa necesidad del concurso de diversas dependencias a través de estas mesas pero no solamente a través de eso sino a través de los diversos de los diversos forzos así es que muchas gracias por la pregunta una pregunta qué papel juegan las iglesias en este en la en la aceptación de los refugiados y en este esfuerzo de educar a la población de todas las edades para que haya una mayor aceptación me refiero sobre todas las iglesias cristianas la católica obviamente por esa pregunta es importantísimo el papel de la iglesia ha sido clave yo no me voy muy lejos me voy a la historia reciente en méxico en la década de los ochentas cuando refugiados guatemaltecos la primera reacción que tuvo el gobierno mexicano fue rechazar a la población que venía despavorida huyendo de la política de tierra arrasada de lucas y de ríos mont y los mandaban justamente a que los mataran los asesinaran los torturaran era una cosa salvaje lo que hacían los caibiles y era la iglesia justamente las dioses de san cristóbal jugó un rol central en hacer ver que era tan importante que estas personas se les diera acogida la presión de sociedad civil pero la presión de la iglesia fue clave para que finalmente el gobierno de méxico accediera a esto hay que hay que ver que siempre y algunos de ustedes como abogados saben que el hecho precede al derecho justamente la convención de refugiados del 51 ya que estamos hablando nosotros del tema de los ucranianos lo que pare a la convención refugiados del 51 es justamente una guerra cuyo epicentro era europa o sea la convención de refugiados del 51 es justamente algo que nace a raíz justamente de la guerra mundial sí pero que el epicentro era europa y entonces a lo que voy es que en el caso de méxico lo que pare a la comar es justamente este problema de los refugiados guatemaltecos porque la comar nace justamente en julio del año 1980 como un decreto presidencial y que posteriormente ya tiene atributos mucho más establecidos después de que hay primero la aceptación y la firma de la convención de refugiados del 51 en méxico en el año 2000 y su protocolo el 67 y luego con la ley en el año 2011 y que es reformada el 31 de octubre del año 2014 entonces todo esto tuvo como nacimiento la presión de la iglesia y hoy por hoy la iglesia y lo sabe muy bien ana porque trabaja muy también del lado de ellos tenemos nosotros de los principales las red de albergues que hay en méxico de redodem que tiene como coordinadora a la hermana magda de cafemín es clave son socios muy importantes que apoyan no solamente en materia de albergues sino como dices tú sergio el tema de la educación ellos tienen una visión bastante integral por ejemplo con respecto a los niños niños y adolescentes son ellos siempre que hacen recomendaciones en el sentido que a los niños hay que considerarlos sí muy en cuenta pero ver una visión integral de ver de dónde surgieron de dónde vinieron que son los países de origen donde tienen familiares que muchas veces toman las decisiones o al país de destino donde tienen familiares que es a donde fueron y que también hay que consultarlos para tener una visión integral con del niño entonces la iglesia sí juega un papel importante en muy humanitario diría yo y no estoy hablando solamente de los escalabriñanos que desde luego han sido fundamentales y baluartes hablando de los escalabriñanos sergio aquí en tijuana son los que han hecho toda la diferencia y en la república mexicana el primer albergue en la república mexicana es la casa migrante que hace 33 años que lo que lo ahora sí que lo construyó flor maría rigoni que ya no está con nosotros después de estar más de 30 años en méxico ahora está justamente pues donde están las cosas más rudas que es justamente en colombia recibiendo venezolanos este y casa migrante que es el primer albergue ahora hay más de 100 albergues eso realmente los albergues hacen la diferencia si en tijuana algo digamos podemos decir que los migrantes son bienvenidos es gracias a red de albergues es gracias a esa vibrante sociedad civil que de repente también hay que decirlo ana y elisa pues de repente se les puede pasar la mano porque uno ve por ejemplo a la sociedad civil americana de repente llegando a dar dinero recursos por ejemplo teníamos un campamento ahí en el chaparral y este que nos duró casi un año de hondureños perdón pero mal manejado por la ni el gobierno federal ni el gobierno estatal ni el gobierno municipal entraba y nos quedaron un caos en la frontera pero en todo caso efectivamente los religiosos han jugado un tema fundamental nos faltan 10 minutos para terminar tengo dos dos preguntas aquí que nos hace que nos hace llegar el universal se las veo una es como ciudadano cómo puedo ayudar a refugiados a través de la otra creo que muy importante es tenemos una verdadera crisis porque el gobierno mexicano no está dando los recursos necesarios para que los migrantes estén en condiciones dignas me consta lo he visto en la frontera pero la pero la pregunta es cómo presionar para que se otorguen estos recursos sergio quieres adicionar algo más y si quieren le vamos pasando la palabra así empezamos ahora si quieren al revés empezamos ahora con elisa luego vamos con 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 andrés y cerramos contigo ana sergio que la última reflexión pudiesen incluir cuáles serían los retos hacia el futuro y cómo podemos de un think tank una universidad y apoyarlos y cómo poder mantener vivo este tema que me parece central no únicamente por los ucranianos sino en general como ha sido señalado por por el movimiento de personas de cualquier nacionalidad adelante lisa bueno pues a mí me gustaría quizás dar una visión desde desde la academia como jurista que soy y creo que nos hacen falta más abogadas y abogados que le entren a los temas de litigio de asilo y aquí ana nos podrá dar la razón o sea necesitamos más profesionistas que quieran entrarle a la representación de las personas con necesidades de protección internacional quizás en las facultades de derecho estamos acostumbrados a desde que estamos estudiando la carrera pues queramos estudiar o dedicarnos al derecho corporativo financiero este penal no sea estas áreas del derecho que tenemos la idea que dejar mucho dinero sin embargo hay todo un campo fértil no para trabajar en materia de migración y asilo y me parece que todavía mucho trabajo que hacer de parte de las universidades en méxico y también desde la academia porque yo creo que el derecho es de esas ciencias sociales que más rezado tienen en el abordaje de los problemas de la migración y el asilo recordemos que el asilo es la única categoría dentro de la migración forzada que se aborda o se estudia específicamente desde el derecho entonces hace falta mucho trabajo no y yo lo digo como como jurista que soy de la licenciatura al postdoctorado no hace falta que los muchachos que las chicas se 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 involucren no tenemos esta clínica al aire fopa de 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 refugio en la universidad de iberoamericana no y entonces es es un muy buen esfuerzo pero creo que ese esfuerzo lo deberíamos de replicar no en las universidades a modo de que los estudiantes se interesen en estos temas y ayuden no en el tema de la representación jurídica que me parece que es otro problema importante que tenemos en méxico que no está lo suficientemente abordado tenemos el instituto de defensoría federal pero de nuevo no no se pueden dar abasto con los defensores que hay para la cantidad de personas que necesitan representación jurídica está todo el trabajo que hace sin fronteras no en temas del litigio pero creo que todavía hay mucho trabajo por hacer desde la academia y desde las universidades gracias elisa andrés andrés ramírez bueno mira para irme por otro lado y que la cosa sea la más complementario posible yo creo que también en términos de un esfuerzo más multidisciplinario y de visión más estratégica creo que nosotros tenemos que irles mostrando también cuando hablamos de los alumnos los investigadores las nuevas generaciones el pensamiento más de qué es lo se puede hacer como ciudadano pensar también que méxico ya no está siendo el mismo o sea méxico está envejeciendo o sea también hay que verlo desde el punto de vista que trascienda al humanitario y que ubique la parte estratégica económico social méxico es un país que dentro de unos pocos años pues va a tener más viejos que jóvenes ya la mediana de la población de acuerdo al inej y cada década está envejeciendo cada vez más y en ese sentido ya no es que esté diciendo que estamos como europa como los eeuu pero vamos para allá de forma muy clara y mucha de esta mano de obra que es mano de obra que la hemos visto también algunos como una cuestión meramente humanitaria hay que verla también en términos de que puede ser un baluarte fundamental en el proceso de desarrollo del país no podemos pensar que es una carga de ninguna manera al contrario estratégicamente va a ser clave para nuestro país en su desarrollo y en este sentido creo que las nuevas generaciones tienen que irlo entendiendo y sobre todo pues los tomadores de decisiones para que se integre esto de una manera integral las empresas por ejemplo a nosotros nos reclaman nos exigen nos piden demandan mano de obra de muchos de los refugiados y nosotros estamos en coordinación con muchas de ellas justamente para que se puedan incorporar vemos que esta es una área de oportunidad muy importante muchas gracias andrés ana sabes por favor bueno pues yo primero cómo te involucras la verdad rafa es que creo que el que no vea las personas migrantes y refugiadas en nuestro país es porque no se está fijando están por todas las ciudades están por todos lados y ahí está la la solidaridad y que se puede tender una mano fácilmente ahora también se pueden acercar a la sociedad civil así como dice elisa que dentro de los ámbitos académicos hay que llamar más gente joven y demás también en el ámbito de la sociedad civil nos pueden seguir en redes sociales ver cómo estamos haciendo hay muchas maneras de colaborar hay gente que muy amablemente nos dona su tiempo nos dona este cuestiones más como alimento ropa pero el tiempo de las personas puede ser muy valioso y darse la oportunidad de conocer a personas migrantes y refugiadas que sin duda dejan huellas muy muy especiales en cuando tocan nuestras vidas de resiliencia de fortaleza de riqueza cultural y creo que es una oportunidad que debemos darnos todos y todas y un reto importantísimo del gobierno aparte de poner los recursos necesarios que es bien importante es el reto de los operadores muchas veces aunque la regla de un programa social por ejemplo la vacunación diga no se excluyen a personas extranjeras a veces las personas que están de base atendiendo a la gente dicen no porque esto es para mexicanos igual esta cuestión sistemática decir cuando pedimos documentos ah pues dame tu INE dame tu acta de nacimiento bueno esto dejamos afuera personas naturalizadas podemos dejar afuera personas refugiadas yo creo que hay que hacer más cultura y conocer todos los tipos de posibilidades que tiene la gente para irse desarrollando en nuestro país entonces el reto creo que también está mucho al nivel de los operadores de de nivel de ventanilla de programas sociales y demás y creo que pues un llamado a la solidaridad a voltear a ver de verdad estamos muy angustiados con lo de ucrania pero tenemos muchos retos muy cerquita también que hay que voltear a ver sin discriminación y sin estos ojos este como de de guiados por la xenofobia y el miedo que tenemos a veces hacia colegas de centroamérica de haití y demás muchas gracias gracias anna yo le doy las gracias a nombre también del universal el debate el siglo de torreón el siglo de durango el informador el diario de yucatán el pulso de san luis la crónica de baja california frontera de tijuana y el imparcial de sonora te paso la palabra sergio al coser presidente del consejo americano de asuntos internacionales para que cierres este extraordinario webinar gracias anna gracias andrés gracias elisa por compartir con nosotros su conocimiento su experiencia y su pasión por el tema me parece que tenemos una ventana de oportunidad ahí este en esta crisis la tenemos que convertir en oportunidad y me parece digamos que como bien dice andrés además los necesitamos adelante sergio y las necesitamos adelante sergio por favor muchísimas gracias rafael y muchísimas gracias elisa ana y andrés por tan interesante conversación con ustedes creo que a mí me dejan al menos dos grandes lecciones la primera de ellas en el corto plazo que es atender esta crisis humanitaria y en un buen sentido aprovecharla para un beneficio por supuesto de quienes están sufriéndola como también de méxico pero también un tema de mediano plazo que es cómo lograr involucrar a autoridades educativas fundamentalmente para lograr revertir esta estigmatización que tenemos en méxico hacia los migrantes de donde provengan y creo que es un tema que nos pondría a la sociedad mexicana en un estado diferente es parte que me parece de la evolución al desarrollo de dignificar a las otras personas a través del respeto que les debemos a ellas y es un tema de educación y lamentablemente no veo en este momento un esfuerzo dirigido hacia ello entonces creo que es un tema que nos debemos de quedar rafael y buscar la manera de pensarle entre nuestra universidad y nosotros como comexi y cómo podemos establecer alguna pauta en materia educativa para que este tema de los refugiados y de aceptar a los otros que son diferentes a nosotros mismos pues sean sea un tema que sea parte de la conversación en la educación en méxico y con ello pues yo terminaría muchísimas gracias gracias a todos por estar con nosotros nos veremos el viernes 13 de mayo que es el segundo viernes de mayo y seguramente el comex y el universal y nosotros pues traeremos un tema de la relación méxico-estados unidos que está intensita muy intensa por decir algo así es que seguramente ser que inventaremos algo por allá hasta luego todos gracias anna gracias andrés gracias elisa un abrazo gracias muchas gracias hasta luego